¿Y quién dijo que no? Aquí está, cantando con el corazón Nancy Cisneros Abregú Carmencina de Churcamba Solteros Abregú Solteros Abregú Solteros Abregú Ay, ay, ay Para todos los falsos, mentirosos A ver, a ver, ¿dónde están los solteritos? ¡Ajá! ¡Vamos, vamos! Carmencina Así con sentimiento ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Deja, traje ahí una mandada, y me hay nadie a paz con tu llave. Deja, traje ahí una mandada, y me hay nadie a paz con tu llave. No hay nadie o gata, no hay nadie a paz con tu llave. ¡Gosa, goza! ¡Gosa la vida! ¡Pablo Casavilca! ¡Arriba la cervecita! ¡Gosa la vida! ¡Ay, llena la llave, llena la llave, llena la llave. ¡Gosa la vida! Y me negara, por el sol y a alguien. ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Así brindamos! ¡Con raíces andinas! Rodrita, Rodrita, Rodrita Rodrita